¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo episodio más de Subnautica, episodio 7 en esta ocasión, en el cual nos vamos a dedicar básicamente a hacer una habitación en nuestra base, una habitación que me apetecía hacerle al protagonista del juego, simplemente porque sí, no es que tenga utilidad ninguna ni nada por el estilo, pero me apetecía hacerle un cuartito, digamos. Y aparte también hacemos el acuario alienígena, un acuario bastante grande, en el cual puedes tener como, de las especies de peces que hay por el mundo, te pueden soltar huevos y los dejas en dicho acuario y tienes ahí como tu estanque de peces de Subnautica. Así que nada, espero que os guste, este capítulo no es de mucha acción, pero yo creo que es bastante interesante y estará bastante entretenido. Así que nada más, aquí os dejo con el episodio 7 de Subnautica. Vale, eso por un lado, necesitamos dos de titanio. Vamos para adentro y pillamos dos de titanio por un lado y otros dos de titanio por otro. Vamos a ver. ¿Puedo hacerlo desde aquí? A ver si me deja. Sí, sí me deja. Pues hala. Esto por ahí y esto por ahí. Y esta escalera la tengo que cambiar de sitio. Con lo cual la voy a desmontar un segundo y la voy a hacer aquí enfrente. Escalera, escalera, está aquí. Vale, ahí la vamos a poner y ahí tenemos escalera. Perfecto. Vale, aquí tenemos que poner ahora una de estas, una sala multiusos. Ahora escucharemos el mensaje, no preocuparse. ¡Anda! ¿La he puesto? Oh, ¿me va a conectar con eso? No quiero que me conecte. No quiero que me conecte con eso. Bueno, y si conecta da igual, la verdad. Porque así desde la piscina lunar también tendríamos acceso al agua. Vale. Valor actual del casco 16,8. Bueno. No está mal. A ver. Y cogemos otra y la ponemos aquí. Ahí. Tenemos que ir a por titanio, vale. Y nos vamos a esta sala que he creado aquí. Aquí. Vale, tenemos conexión con la piscina lunar. Bueno, no está mal. Vamos a hacer un huerto. Un huerto de estos. Lo vamos a poner por aquí. A no ser que no me deje. No me deja. ¿En serio? ¿Por qué? Pues una planta de esta de interior. Jardinera de interior. Esto. Esto sí me deja, vale. Vamos a plantarla, por ejemplo. A ver. Ahí. Cuatro de titanio, vale. Maceta compuesta. Pues mira, voy a poner. Para que quede un poco bien. Una aquí. Más o menos. Así. Y otra aquí. A ver. Así un poco. Ahí. Necesitamos. Cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Vale. Vamos a ver. Vamos a terminar esto. Por un lado. Terminamos esto. A ver si puedo terminar esto. Y de lujo. Y ahora aquí metemos melomármol. Y está podrido. No va a crecer. Bueno, lo voy a dejar. Lo voy a dejar. A ver si tenemos suerte. Coger melomármol. No, no. No lo voy a coger. Y lo que voy a hacer es poner en la maceta compuesta un melomármol. Y en la otra, otro melomármol. Ahí está. Perfecto. Yo quiero el acuario. Ahora lo hacemos. Venga. Aunque sea a la isla no iré hoy. Hoy me voy a centrar en redecorar la base. El acuario va a ir aquí. Con lo cual. Cojo. Vengo. A ver. ¿Dónde está el acuario? El grande. Quiero el grande. Está el acuario grande. Está aquí. Acuario alienígena. Pum. Ahí lo pongo. Necesito cinco de vidrio y dos de titanio. Flipas. Voy a terminar la sala esa que me he dejado fuera para cuando consiga el bioreactor. Un segundo. Así cogemos titanio. A ver. Vamos a organizarnos. Aquí en la habitación del pavo este vamos a ponerle lo primero una cama de matrimonio. Se la vamos a poner... Yo que sé. A ver. Ahí no me deja. Ahí no me deja. No me deja en ningún lado. La madre que los parió. Aquí sí me deja, tío. ¿Por qué? Vamos a ver. Busca tomar líquidos. Joder. Me estoy agobiando, ¿eh? Titanio y malla de fibra. Vale. Vamos para arriba un segundo. Ahí. Tenía que pillar una malla de fibra. Vale. Pero esto ahora... A ver, hemos hecho la cama de básica, un banco. Tenemos un escritorio, sillas, una mesa de bar, un estante y una encimera. A ver, voy a coger, por ejemplo, la estantería esta, si yo la pongo aquí, la terminamos con titanio y aquí está la estantería. No está muy centrada, ya lo sé, pero bueno. De momento es lo que hay. A ver, ¿esto cómo está? Esto está así, vale. Vamos a ver. Esto de la habitación del tío este, yo lo hago porque sí, ¿eh? Pero no hace falta hacer aquí una habitación de... Yo la hago pues porque me mola como queda, ¿sabes? No es necesario hacer esto. A ver, que quede más o menos bien. Ahí. Ahí está la encimera. Y ahora encima de la encimera, pues la maquinita de café. ¿No me deja? Oh, no me jodas, que no me deja. No entiendo por qué. Yo me la he encontrado encima de una de estas. ¿Qué dices tú, loco? Dame un café, anda. ¿Y te echa el café? Anda. Pero ahí se ha quedado. Bueno, vamos a seguir mirando. Maceta de pared. Puramente decorativo, vale. Anda, me ha dado un café. Vamos a hacer una mesita de bar. ¿Por qué no? Aquí. No. Por aquí, así, yo que sé. Que quede más o menos bien. No, pero aquí tan pegada, no. A ver, hacerle su escritorio al pavo este, lo primero. Aquí. Un escritorio. Ahí. Ahí. Ahí tiene su escritorio. No sé si está bien o está al revés. Yo creo que está bien. Parece. Y al lado del escritorio, una silla. De estas. De mando. De las buenas. Ahí. De jefe. De boss. La ponemos. Por ejemplo, ahí mismo. Ahí está. La silla de boss. ¿Qué más? A ver. ¿Qué más tenemos? Papelera. Pues la papelera la vamos a poner. Creo que estaba recta. Así me parece que es recta. A ver. Una papelera la vamos a poner por aquí a este tío. Para que esté contento. Ahí. Por si hay que tirar algo. No, vale. Tenemos. ¿Qué más tenemos? ¿Esto qué es? Un banco. Un banquito. Vale. Pues el banco. Se lo podemos poner. Pues yo que sé. Aquí en esta pared. Mismamente. A ver. Ahí. Y de hecho esta estantería no la voy a poner aquí. No, no la voy a poner ahí, no. La voy a poner aquí, yo que sé, encima del banco. Mismamente. Ahí. Vamos a ver. ¿Qué más? Tenemos estantes. Tenemos esta mesita de bar que se la voy a poner aquí al lado de la cama. Por ejemplo, yo que sé. Con una de estas rotatorias. A ver si se la puedo poner por aquí. Que quede más o menos bien. Yo que sé. Por ejemplo. Ahí. No es lo mejor del mundo ni lo más bonito. Ya lo sé. Pero qué sé yo. Residuos nucleares. Esto quizá no debería estar en la habitación. Pero yo que sé. Yo lo voy a montar aquí. Si me deja, claro. Joder, macho. Es que me deja muy lejos, tío. Pero ¿por qué no me deja ponerlo al lado de la otra? Igual porque tengo que terminarlo. Necesito básicamente vidrio, titanio, más titanio, más titanio. Es titanio lo que necesito prácticamente. Vamos a ver. A ver qué iré a buscar titanio. Yo quiero un cappuccino. A ver. A ver el café este lo que hace. ¿Dónde está? Aquí. Americano. Más cuatro de agua. What? Qué movida, eh. A ver. Me voy a equipar esto, esto y esto. Y esto lo vamos a montar aquí en la mesa de este hombre. Por ejemplo, ahí. Esto. Lo vamos a poner... Yo qué sé. Ahí. Y el microscópido este... Ups. Oye, ¿y cómo giro yo esto sin que... Sin que me cambie el inventario? ¿Cómo hago yo eso? A ver. Vamos a poner... Ahí, por ejemplo. ¿Qué hemos dicho más? Vamos a terminar la cama. Ah, necesito malla de esto. Vale. Toma dos de titanio. Ya no tengo titanio. Va a haber que ir a buscar materiales. ¿Qué más tengo por aquí que pueda yo... A ver. Estante. Un estante. Tengo algo más. Algo útil. ¿Le puedo poner el acuario? A ver. Si me cabe por aquí. Eh. Ahí. Pues sí. Lo ponemos aquí el acuario. ¿Por qué no? Ese acuario está guay. Va a tenerlo aquí en la habitación. ¿Qué más? Maceta compuesta. Vamos a ver. Vamos a subir. Así. Y vamos a terminar... Ah, bueno. Esto es malla de fibra. Cierto. Esto es uno de titanio. Esto es otro. Ay. Me ha llegado otro mensaje. Aquí necesitamos dos de vidrio. ¿Vidrio tengo? A ver si tengo tres de vidrio, por lo menos. Niveles de endorfos. Considera tomar asiento y meditar. Puede ayudarte a recordar los problemas. Solo existen donde eliges verlos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y ese mensaje? ¿Tan motivador? A ver. Vamos a hacer el acuario este. Va a quedar bien aquí, la verdad. En la habitación. Yo creo que pega bastante. La mesa. Ahí. Y tenemos que hacer esto. Malla de fibra. Y esto ya que estoy lo voy a terminar también. Así. Venga lo otro. Ahí. Vale. Vamos a terminar la cama. El acuario. Sí, cierto. Quintro. Tengo que terminarlo. Vale. Pues tenemos esto más o menos organizado. Me faltaría ponerle algo más. A ver. Un segundo. Y ahora cogemos esta movida. La vamos a poner, yo que sé, por aquí. Ahí. Tengo otro. Ahí. ¿Qué más? Tengo otro microscopio. Vamos a poner este microscopio aquí. Yo que sé. Porque adorne un poco, más que nada. A ver. Ahí. ¿Qué más? Tenemos. Tengo otra movida de estas. La vamos a poner aquí también. Yo que sé. Por ponerlo en algún lado. Ahí está. Tenemos también las bolsas de viaje. Voy a poner una bolsa de viaje aquí en la cama. Ahí está. Y vamos a poner otra aquí en el banco, por ejemplo. ¿Me dejará? Sí. Ahí está. ¿Qué más? Tenemos. Pósters. El juguete. El juguete genial. Este ya sé dónde va a ir. Este va a ir a mi camita. Sí, señor. Directamente. Ahí está. Guapísimo. ¿Qué más? A ver. Los pósters. Los pósters. Vamos a ver. Es que los pósters. Lo que no sé es si ponerlos o no. Porque quería hacer esto de vidrieras. Pero bueno. Los voy a poner de momento. Tengo otro aquí. Ahí. ¿Qué más? Tengo otro aquí. Y otro aquí. Del gatito kawaii lo voy a poner aquí. Encima de mi camita. A ver. Ahí. ¡Ay, qué mono! Tengo este que lo vamos a poner. Yo que sé. Ahí mismo. Espérate. Este aquí. Que son los dos del pron. Por ejemplo, así. Por ejemplo, así. A ver. Ahí está. Y este lo vamos a poner. Yo que sé. Ahí mismo. A ver. Bueno. Por su habitación está más o menos curiosa. Creo yo, ¿no? Tienes aquí tu máquina de cafelito. Vamos a echarle un cafelito. Venga. Pum. Te he echado un cafelito. Lo que no sé si me va a dejar poner esto. Esto aquí. Estaría bien. Que me dejase. Que no me deja, tío. No entiendo. No me deja en ningún lado. Aquí. Pero tiene que ser ahí por cojones, ¿o qué? Gracias por el café, hombre. De hecho. No me deja poner esta papelera, macho. No sé. Qué raro. A ver. ¿Qué más había? Marco de fotos. Coño. Alambre de cobre. Vale. Lo tenemos que acabar, ¿eh? Si no, luego se me olvida. Seguramente se me olvide. Ahí está. Y ahora yo hago. Llego aquí. Y las fotos que yo quiera se las puedo cargar. Me imagino, ¿eh? Por ejemplo, esta. Cargar. Esta. Cargar. ¿Qué más? Esta. Cargar. Esta. Cargar. Esta también. Esta. Yo qué sé. Yo estoy metiendo aquí fotos a muerte. Ahí. Y ahí. Vale. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué van cambiando o algo? Ah, solo... Solo puedes meter una imagen. Ah, yo me criaba... Meter varias. ¿Qué pena? Qué pena. Vale, pues vamos a dejar esa. No. Esta. Ahí. Para ver lo que le pasó a la Sunbeam. Vale. En esta sala de momento no voy a tocar mucho más. Lo que sí voy a poner... Tenía yo la maqueta de la Aurora. Igual me la he dejado abajo. Vamos a poner la gorra esta, por ejemplo... Aquí, ¿no? Lo único que... Porque... A ver... Me la pone como al revés, macho. No me mola. Hay que estar así con los trucos. Sí, sí, perdón. Ya voy, ya voy. Bueno, vamos a ponerle ahí de momento la gorrita. Tenemos... Otra bolsa Warri Pay de esta. Al final sí que cogí muchas, sí. Vamos a dejarla ahí mismo, yo que sé. Por ponerla en algún lado. La miniatura de la Aurora. A ver... Sí, por ejemplo. Ahí, ahí. Que queda bien. Queda guay. A ver... Tenemos otro póster... Y otro póster más. Pues este lo vamos a poner aquí al lado. Mismamente. Y el de la Aurora... Pues... A ver... Lo vamos a poner aquí encima de... De todas las movidas estas. Ahí está. Vale, pues nos ha quedado una sala más o menos maja. Está bien. ¿Sabes? Es más decoración que otra cosa. Yo que sé. Es por curiosidad. Ahora hay que acabar el acuario. Cierto. El acuario. Se lo debo aquí intro. Cinco de vidrio y dos de titanio. O sea que voy a necesitar diez de vidrio porque lo voy a hacer doble. Voy a escuchar el mensaje de radio. Cápsula salvavidas dos. Mmm. A quinientos metros. Vale. Posición cargada en la PDA. Luego si da tiempo vamos. Vamos a ponernos el constructor este. Y acabamos el acuario. Vidrio. Bueno, espérate que voy a tener que hacer vidrio. Cierto. Si no voy a acabar los cojones de machín. Tenemos que hacer vidrio. No me va a dar pa' mucho la verdad. Porque quería hacer dos plantas. Mmm. No sé yo, eh. No sé yo. Joder. Ahora necesito titanio. Leche. A ver. ¿What? A ver. Los arrebatos. Me cago en la leche. Dos de titanio. Vale. Aquí. Perfecto. A ver. Puede que ellas también te estudien a ti. ¿What? Vamos a poner otro aquí. Quiero que sea doble. Ahí. Ahí. Ponlo. Vale. Vamos a necesitar más cuarzo. Vamos a necesitar más cuarzo, sí. Como mínimo vamos a necesitar... Cinco de cuarzo más. Como mínimo. Y aparte luego hay que hacerle una escotilla para poder entrar. Se la voy a poner para que no me moleste mucho aquí, a este lado. Menos mal que solo gasta titanio, por lo que veo. Vale. Pues a ver si me quisiera escanear la máquina esta. Más cuarzo. Quizá debería invertir y hacerle lo del alcance. Yo creo que me renta. Uno de cobre y uno de magnetita. Voy a hacer dos. Dos mejoras. Vamos a poner esto. Vamos a hacerle la mejora. Yo creo que nos va a rentar para más adelante. Mejora de alcance. Ahí está. Espero que merezca la pena. Y ahora vamos a metérselas aquí. Ahí está. Tenemos alcance y velocidad. Vamos a parar el cuarzo un segundo y lo volvemos a poner. Por si acaso. Estoy buscando un huevo para estrenar... Para estrenar el acuario. Más que nada. Oye, ¿estos restos los habré explorado? Ahora ya no me acuerdo. No me acuerdo. Eh, una entrada. A ver. Tenemos... ¿Qué tenemos? No parece que haya mucho aquí. Una PDA. Dámela. ¿Qué? Oye, aquí me suena a mí de haber estado, sí. Sí que me suena, sí. Esto es la bahía de vehículos. Míralo. A ver. Es que me pongo muy nervioso aquí dentro de estos sitios, macho. Me pongo muy nervioso en estos sitios, tío. Y eso que tengo bastante oxígeno, pero yo qué sé. ¿Otro mensaje? Ahora, habrá que ir, ahora. De todas formas voy a dejar estos restos marcados porque... Yo creo que no los he examinado bien. Una baliza me queda. Hay que hacer, eh. Hay que hacer. Restos. Restos. Vamos a pillar más cuarzo. Bajo aquí. Con un par de huevos. Espera. Con un par de huevos. Vamos a ello. A ver. Con mucho cuidado, eh. Aquí venir sin Simoth es jugársela demasiado. ¿Tienes huevo? No. No tiene huevo. ¡Ah! ¡Ah! Me acaba de comer, ¿verdad? Sí. Me ha soltado. ¡Coño! Aquí hay... ¡Ay! ¡Hay huevo! ¡Hay huevo! ¡Hay huevo! ¡Hay huevo! ¡Hay huevo! ¡Huevo! 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 ¡Vámonos! 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 Eh... Eh... Allí, allí. Corre, 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 corre. Ahora escucharemos el mensaje. Vamos un segundo. Vamos a tener el acuario. Quintrode, si estás por ahí. Tenías ganas de ver el acuario terminado. Ya lo vamos a terminar. Ahí está. Acuario terminado. De momento. Ya veremos si lo hacemos más grande o no. Y ahora tú llegas. Te metes aquí. Coge los huevitos. ¡Pum! Y los sueltas. Todos. Ahí está. Ahí está. Solo esperar a que crezcan. Nada más. No tiene más misterio. Solo esperar. Ya los veremos nacer en el próximo vídeo. Vamos a escuchar esto. ¿Qué? 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 Comor. ¿Qué? Pues vale. Vaya mensaje de radio. Vamos a hacer un autoscáner. Infectado. Tal cual. Ahí te lo pone más claro que el agua. Y hemos dicho que vamos a ir Donde estás Allí Cuidado con la profundidad A ver, a ver, cuidado Cuidado Ahí se va a quedar Ahí se va a quedar Vale, vámonos Yo creo que me dará tiempo a llegar Yo creo que sí Podemos probarlo, a ver Podemos probarlo, a ver Vale, el gel este movida No, de momento no lo quiero Esa planta creo que luego La necesitas para unas movidas Cápsulas salvavidas Tal, vale Joder, macho, lo del MK Es que me ha jodido Eh, dámelo, por si acaso Yo que sé, no estorbas, a ver Hay que meterse aquí con cuidado con los bichitos Estos, son muy amables A ver, ¿qué tenemos? Tenemos una PDA Vamos a cogerla Entrada de la directora de tecnología De la cápsula salvavidas número 2 Busca tomar líquidos Tócate la, la, la picha No hay aerogel por aquí Ni nada más Esa es la puta mierda que hay ¡Ah! ¡Ay! Vale, 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 vale Ya me voy, ya me voy Perdón, eh Que me voy, que me voy Que sí ¡Dámelo, dámelo! Huevo, dámelo ¡Corre, corre, corre! Vale, estamos ya por aquí A ver Un segundo Voy a alimentar al muñeco Voy a irme a la base Voy a guardar Y demás Y nada Y nada más people Hasta aquí Ha sido un vídeo un poquito más cortito Pero bueno En algunos vídeos serán un poco más largos Y otros un poquito menos Es lo que tiene Seguiremos en breve Sé que he tenido la serie muy parada Pero hace poco estuve en Twitch De nuevo en directo Siguiendo, vamos, avanzando el juego Y he conseguido muchas cosas interesantes Las cuales veréis en vídeos futuros En siguientes episodios Vaya, y por supuesto No dejaremos Ori de lado Seguiremos también Trayendo Ori al canal Nada más que deciros Ya sabéis que si tenéis alguna serie en mente De mi colección de juegos De la Xbox One Especialmente No dudéis en ponerlo En la caja de comentarios Y según vayamos Pasándonos jueguecillos Empezaremos nuevas cositas en directo Nada más que deciros Espero que os haya gustado Este vidriete Y ya sabéis que podéis comentar Suscribiros si sois nuevos Darme un pedazo de like Como una casa que me ayuda Un montonazo Como siempre Mi canal de Twitch Os lo dejaré en la descripción Por si queréis uniros A esa gran familia Y nada más Poquita cosa más que deciros Gente Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidriete Chavaletes Cuguitas Chavaletes 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 Chavaletes